Aquel día en que la vi, me enamoré completamente de ella Lo sentí en mi corazón, que vibro de la emoción Por mi muchachita bella Sus ojitos yo miré, tan bonitos como miel, tan claros Y su modo de expresar, me parece encontrar a los ángeles cantando La más bonita de todas, la que mi vida ha cambiado Eres su chiquitita, de boca chiquita y de pelo dorado La más bonita de todas, la que mi sueño ha helado Eres su chaparrita y quisieras que estés por siempre a mi lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!